Hola, muy buenos días y muy buenas tardes para todos y para todas. Espero que se encuentren súper súper bien. En el video de hoy vamos a hablar acerca de los saludos y las despedidas en inglés. Vamos a hacer un poquito una introducción a esto y vamos a hablar de cómo nos vamos a presentar nosotros con otras personas en inglés. Entonces voy a acercar la cámara y procedemos con la explicación. Ya acerqué la cámara, lo que más se logra. Entonces como ven tenemos saludos y despedidas. Vamos a practicar un poquito como la pronunciación. Yo las voy a pronunciar, ustedes lo van a repetir en casa, van a estudiarlas, van a trabajarlas con los papás, con el hermanito, ¿cierto? Para que vayamos aprendiendo y las vayamos reforzando. Entonces saludos en inglés se dice greeting y despedidas se dice farewell. Pero esto pues no lo vamos a trabajar como tan profundamente. Vamos a indicarnos más en cuáles son los saludos y cuáles son las despedidas. Bueno, primero que todo vamos a aprender a presentarnos nosotros mismos. Entonces vamos a decir mi nombre es, por ejemplo, en mi caso mi nombre es Ana María. Entonces my name is, como dice acá, my name is Ana María. What is your name? O sea, ¿cuál es tu nombre? Entonces ustedes van a practicarlo en casa igual. Mi nombre es, por ejemplo, Pepita Pérez. Entonces my name is Pepita Pérez. Esta sería nuestra forma de presentar con nuestro nombre. Luego de esto tenemos los saludos. Entonces, nuestro saludo más conocido, el más primordial que siempre tenemos es hola, ¿cierto? Hola tiene dos maneras de decirse. Una que es más formal y otra que es más informal. Entonces, formal dice como que es más elegante o más pensada a la hora de decirme. En cambio informal es como más de decir hi, hola. De cuando saludas como por la calle y sigues. En cambio formal es como cuando nos acercamos y hablamos. Entonces, hola se dice hello, hello. Y se dice hi. Entonces, hello cuando nos vamos a quedar conversando con alguien y hi cuando solamente estamos pasando y vamos a seguir. Luego tenemos cómo estás. Entonces, hola, ¿cómo estás? Hello, how are you? ¿Cómo estás? Se dice how are you. How are you? ¿Cómo estás? Bueno, después tenemos buenos días. Buenos días es cuando vemos a alguien y lo saludamos en la mañana. Entonces, good morning. Buenas tardes, que es ya en la tarde cuando nos encontramos a alguien y lo saludamos le decimos good afternoon. Esto es en las tardes. Cuando vemos a alguien en las noches, no lo encontramos, le decimos buenas noches sería good evening. Good evening. Este es el saludo de buenas noches. Listo, seguimos con las despedidas. Entonces, ¿cuál es el que más conocemos? Es chao o adiós, ¿cierto? Chao en inglés pues no es como una palabra del léxico de ellos porque es una palabra pues como más latina. Entonces, ellos utilizan la palabra adiós. Cuando tenemos adiós, también tenemos dos maneras de decirlas. Como te digo, la formal y la informal. Entonces, la forma como cuando estamos con alguien y nos vamos a despedir es decirle goodbye, goodbye. Cuando vamos en la calle y nos encontramos a alguien esporádicamente le decimos bye bye, bye bye. Entonces, tenemos goodbye y bye bye. Luego, tenemos buenas noches. Este buenas noches de despedida es diferente al buenas noches de saludo porque aquí les dije, cuando tú llegas en la noche y saludas a alguien le dices good evening, pero cuando tú en esa misma noche te vas a despedir, no vas a saludarte, no vas a despedir, le dices good night, good night. También tenemos nos vemos luego. Como hasta pronto, nos vemos luego, se dice see you later, see you later. Estos serían nuestros saludos y despedidas. Entonces, según esto, vamos a realizar las actividades propuestas en la clase de inglés y vamos a responder my name is. ¿Cómo te presentarías tú? Entonces, hello, my name is Ana María, Juanita, Pepito, etcétera. Entonces, espero que estén muy bien y muchísimas gracias. Gracias. Gracias.